Un atentado suicida perpetrado cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores en Kabul mató a por lo menos seis personas y dejó varios heridos, informaron las autoridades. Nadie se atribuyó el atentado en un primer momento, pero la filial regional del Grupo Estado Islámico ha realizado más ataques desde la llegada al poder al Talibán en 2021. Entre sus objetivos han estado patrullas talibanes y miembros de la minoría chií del país. De acuerdo con la policía de Kabul, las fuerzas de seguridad del Talibán vieron al atacante antes de que llegara a un puesto de control cerca del ministerio. El atacante entonces detonó sus explosivos, seis civiles murieron y tres miembros de las fuerzas del Talibán resultaron heridos. El hospital en Kabul operado por la organización no gubernamental Emergency informó que atendió a 12 de los heridos, incluyendo un niño. A mediados de enero, otro ataque cerca del ministerio mató a cinco personas y dejó varios heridos. Estado Islámico se ha atribuido otros ataques recientes en Kabul, incluyendo una bomba cerca de un puesto de control en el aeropuerto militar de la ciudad que mató e hirió a varias personas. También se atribuyó un ataque contra un hotel en diciembre. Rosalba Ruiz, Associated Press.